Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Antonio Colina y Esteban Hernández. En esta oportunidad vamos a conversar con Andrés Gilarte. Él es vocero del Venezuela Project. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes aquí en el programa. Buenas noches, Andrés. Un placer tenerte aquí en Contrapoder 3.0. Bienvenido. Mira, primero vamos a empezar por lo básico. Explícale un poco a la audiencia de Contrapoder de qué trata ese proyecto del cual tú formas parte. Bueno, el proyecto básicamente es financiado por The Fund for American Stories. Es una organización educacional. Y este proyecto básicamente es viajar por Estados Unidos, por universidades o por eventos de algunas organizaciones, y hacer una presentación corta de 25 minutos, máximo 30, donde explicamos la realidad actual venezolana, la crisis lo más explícito que podamos. Damos un storytelling desde lo que nosotros vivimos. Cuando me refiero a nosotros, es mi compañero Jorge Galicia, que también es parte del proyecto. Este storytelling vamos contando cómo era nuestra vida en Venezuela hace un año, porque solamente tenemos un año aquí. Te explicamos un poco cómo era Venezuela en los 70 y qué factores llevaron al poder a Chávez, porque nos enfocamos mucho en dar esa imagen de cómo era Venezuela justo antes de Chávez. Y, bueno, al final de la presentación, luego es que explicamos eso, un poco lo que fueron las políticas públicas de Chávez, cómo está sosteniéndose Maduro en el poder todavía. Y, bueno, al final damos una pequeña comparación con la sociedad americana desde nuestra perspectiva. Mira, ¿y eso ya han comenzado a recorrer las universidades o todavía no han empezado? No, no, sí. En octubre empezó el proyecto, pero dado que comenzó al final del fall, la mayoría de los eventos los pusieron para estos meses. Justo ayer, por ejemplo, estaba en Massachusetts, en el College of the Holy Cross, y allí, bueno, hemos tenido bastantes eventos. Hoy estoy aquí en Nueva York, un evento con el Manhattan Institute. Ayer tuve un evento en Oklahoma, mañana tuve un evento en Mississippi, si no me equivoco. O sea, tenemos varias semanas viajando y dándole rueda a este evento. Y cómo se comportan los estudiantes o los que reciben el mensaje. Porque tengo entendido, por lo que he escuchado, a los jovencitos que estudian aquí, que aquí la mayoría de la gente joven es medio progresista, como que se inclina hacia la izquierda, como que son demócratas progresistas, por no llamarlos liberales. Porque yo creo que liberales, creo que es demócrata. Sí, acá los liberales son los de la izquierda. Entonces, quisiera saber cómo lo recibe el discurso, el mensaje, pues, la población estudiantil. ¿Lo recibe bien? ¿Cuestiona? ¿No le interesa? Bueno, fíjate, eso es uno de los factores de por qué este proyecto fue financiado con tanto ímpetu. Es porque la mayoría de los estudiantes universitarios en Estados Unidos tienen una visión favorable del socialismo. Entonces, les presentamos esta visión cruda y ellos no nos pueden decir que estamos diciendo mentiras porque nosotros venimos de allá. La cuestión es que después que terminamos la presentación, normalmente las preguntas son, bueno, pero esa es la situación en Venezuela. Aquí lo que hay algunos políticos es mostrando un socialismo nórdico. O, bueno, eso fue Venezuela porque ustedes allá tenían petróleo. Capaz aquí la situación va a ser distinta. Hasta ahora, esos han sido más que todos los debates que hemos encontrado, no solamente de los estudiantes, sino también muchos profesores. Profesores, profesores que esos son los culpables de que muchísimos de estos estudiantes sean socialistas. Que al mismo tiempo aprovechamos de meter ahí la cuña de que también pasa lo mismo, sobre todo en la Universidad Central, que es donde vengo, en los años en los que estudié. Y por lo que me han dicho los años antes de Chávez. Ajá, y una pregunta, y no te dicen también que, bueno, lo que pasa es que los estudiantes, cuando terminan sus carreras, terminan endeudados. Entonces, aquí es necesario tener un cambio para que la gente no tenga tanta deuda. No los atacan por ese punto. Porque eso es lo que va a ser escuchado aquí con la juventud. Bueno, es que esa es una de las principales causas de por qué Bernie es tan popular en los jóvenes. Porque viene con este planteamiento de que va a eliminar la deuda de los estudiantes en los préstamos. Y muchos nos lo han dicho, aunado también, por ejemplo, con el tema de la salud pública de Estados Unidos, que como todos sabemos es extremadamente cara, comparada con otros países. Y ahí nosotros tenemos que hacer el debate de hacer las comparaciones con otros países, como son estos nórdicos, que tienen un sistema de Estado benefactor, que no es lo mismo a lo que algunos aquí proponen, como por ejemplo lo que es el Plan Verde, que es simplemente darle un control exacerbado al Estado, que es muy distinto a lo que tienen esos países que aclaman estos políticos que quieren hacer lo mismo. Entonces, más o menos por allí van esos debates. Y, digamos, la mayoría del público, me imagino yo que es americano o también se encuentran con muchos latinos que están defendiendo esas ideas. Y te pregunto el caso de los latinoamericanos, porque justamente le estaba mostrando una imagen a Colina, ¿no?, detrás de cámaras, de una contradicción de nosotros los latinos, que es que nos vamos huyendo de nuestros países y después cuando venimos acá a Estados Unidos votamos por ese mismo sistema. ¿Tú has visto esa actitud también por parte de latinoamericanos o la mayoría son americanos? Bueno, fíjate, es bastante particular porque justamente ayer un muchacho que fue al evento es nacido de padres inmigrantes mexicanos y él me dijo que él, o sea, hasta ahora apoya a Bernie Sanders y que él fue al evento precisamente para enterarse un poco más de qué es lo que nosotros decíamos, cómo era la situación venezolana. Mira, sí nos hemos encontrado varios latinos que apoyan estas ideas y nosotros lo que tratamos de hacer distinto a otros grupos que van a universidades es que nosotros tratamos de tener un debate respetuoso con estos muchachos, con estos muchachos que muchos de ellos solamente están siguiendo a estos políticos y a estas ideas porque se ven afectados por eficiencia del sistema que tiene Estados Unidos y quieren irse con la idea más radical posible que les venden, que es el socialismo, y no se están dando cuenta que a través de esas ideas van a terminar algo muchísimo peor de lo que ellos piensan que están en este momento. Entonces, sí, nos hemos encontrado muchos latinos y como tú bien dices y como se vio hace poco en Nevada, Sanders ganó la mayoría del voto latino en Nevada. Es un tema bastante complicado. Y eso te iba a decir que precisamente lo que están diciendo es que esa victoria que tuvo en Nevada fue en gran parte por el apoyo de los latinoamericanos. Entonces, ahí también te lo quiero trasladar a otro sector. Ustedes han tenido algún tipo, me estás hablando justamente de los profesores, ¿han tenido aceptación entre ese sector con los profesores o con ellos que son adultos y ya son quizás más tercos, les genera más rechazo y, no, bueno, es más difícil convencer a una persona que ya tiene sus príncipes bien fundamentados. Entonces, ¿realmente los han rechazado y los han atacado los adultos? Mira, es que depende, ha sido mixto, ha sido mixto. Hay profesores que, me he encontrado profesores, los que más nos apoyan han sido profesores que vienen de aquella Europa del Este que escaparon del soviético. Precisamente ayer, una profesora que era hija de búlgaros. Hay un caso que fue un profesor venezolano que tiene, creo que me dijo, tenía 25 años viviendo aquí, que me rebatió muchísimo sobre que Venezuela no es un país socialista. Y así me he encontrado profesores. Y lo que más me sorprendió es que era venezolano. Por supuesto, con esta misma temática de que uno quiere ser respetuoso, uno habló con el profesor. Pero nos hemos encontrado profesores, y en este caso el venezolano, que nos rebaten de si Venezuela es socialista o no socialista. Bueno, eso es muy lamentable. Mery, ¿cuándo tienen pensado venir a Florida? ¿Tienen pensado en esa gira, venir a tocar las universidades de aquí? Por cierto, Esteban estudia en una universidad, ¿es que son izquierdistas o son...? Ah, son bastante izquierdistas. ¿Qué universidad es esa, Esteban? Florida, bueno, es que lo debería decir Florida International University. University, sí. ¿Y la Universidad de Miami, cómo se la ha hecho? No tengo idea. Eso debe ser más derechista, porque hay que tener plata. No, no, pero es que a eso no le prestan atención. Y te lo digo por lo siguiente, y es un ejemplo que yo siempre coloco. Hablo de mi caso personal como del caso de una compañera que tuve la oportunidad de conocer ahí en la universidad. En mi caso que estudio economía, todos los profesores que yo he tenido, a excepción de uno, lo que me han enseñado es la corriente keynesiana. Que bueno, ya sabemos lo que es esos principios que ellos defienden. Y en el caso de esta muchacha de la que te estoy hablando, ella estudia ciencias políticas. Y ella me habló de un profesor que se paró en medio de la clase a decir que Latinoamérica estaba como estaba por el neoliberalismo. Tú sabes que ya cuando utilizan ese término neoliberalismo, sabes realmente por dónde vienen, porque ese es un término que además es inexistente, que realmente significa socialdemocracia el que lo investiga. Por cierto, le preguntamos a Andrés que si venían a Florida, no le vamos a responder. ¿Tienen pensado venir por acá? Bueno, precisamente mañana voy a Florida. Mañana salgo de las 7 de la mañana de aquí voy a Florida, pero no vamos a una universidad, al menos por esta semana, sino que son unos eventos con personas del instituto. Pero estamos en conversaciones para tener fechas para, por ejemplo, en el Miami Dade College, en el Florida Gulf Coast. Pero para cualquiera que esté escuchando en la audiencia, o sea, es muy sencillo. Van al link del evento y el Fórum for American Studies paga todo lo que tenga que ver con el evento. O sea, el transporte de nosotros, la estadía. Solamente necesitamos un sitio donde hablar, sea la universidad que sea, o si incluso es un grupo o algo comunitario de alguna comunidad, y nosotros vamos para allá. Y con respecto a lo que me están diciendo los profesores, bueno, mis profesores en la central, todos eran keynesianos, la gran mayoría de los que daban economía, todos eran keynesianos, todos, todos, todos eran keynesiados, y muchos de ellos lo que te impartían era esta idea marxista de que el sur es explotado por el norte, entonces muchos de los problemas de Latinoamérica eran por Estados Unidos. Por cierto, deberías entrar en contacto con la organización Benéxodo. Benéxodo es una organización de venezolanos que estudian en el Miami Dade College. Yo le voy a pasar el teléfono, Esteban, de la persona responsable para que te pongas en contacto con él, o le voy a dar tu teléfono a él para que te contactes, porque creo que sería interesante que pudieran dar una charla allí. Allí la comunidad venezolana es bastante amplia, es grande, de estudiantes venezolanos, también la comunidad cubana, y sería bueno que pudieran dar esta charla que a todas luces me parece que es bastante interesante. No, totalmente de acuerdo. Y fíjate algo, quiero volver al tema que estabas hablando del socialismo, que no existe en Venezuela, porque justamente el día de ayer nosotros hablamos de uno de esos grandes intelectuales, también venezolanos, y uso intelectual a la manera incluso despectiva, porque en Venezuela eso no es ningún halago, que fue el caso de Moisés Naim, que básicamente habló de eso mismo, diciendo que lo que hay en Venezuela no es socialismo. ¿Cómo tú logras explicar, porque esta gente que supuestamente son intelectuales, que tienen muchos estudios, y estamos hablando de profesores universitarios, y estamos hablando de un referente para algunos como lo es Moisés Naim? ¿Cómo tú desde tu posición logras contradecir ese punto de vista? Bueno, sí, a veces es muy difícil, porque cuando viene, es una, es una, este falsa dilema de autoridad, donde viene un señor que tiene muchísima experiencia en el ámbito académico, y te hablan de una cuestión, y bueno, a veces cuesta, cuesta debatirlo, sobre todo los académicos que como no salen de dos libros, ellos no saben lo que está pasando con la realidad. Entonces, por ejemplo, un profesor como Naim, habla de que en Venezuela no es socialismo, entonces, ¿dónde deja? En los controles de precios, ¿dónde deja las conflicaciones de las industrias, las conflicaciones de cualquier tipo de negocio que no tuviese que ver con Venezuela, entre muchísimas otras políticas? Sí, nosotros nos hemos encontrado, como ya te he dicho, con profesores de este ámbito, y la única, y la mejor defensa que tenemos es pues nuestra experiencia personal, de que nosotros estamos diciendo eso, aparte de que sí les damos ejemplos, ejemplos claros, de este tipo de políticas, pero llega un punto en el que simplemente queda a disposición del oyente, del oyente, de a quién va a escuchar, y muchas veces cuesta debatir con nuestros supuestos intelectuales que no son más que nada que falsos intelectuales. No, sin duda, y pienso que tenemos que con urgencia impulsar, empujar, proyectar intelectuales de derecha, intelectuales que puedan contrarrestar ese planteamiento y ese pensamiento que le hace mucho daño a la sociedad, sobre todo una sociedad que no está acostumbrada a educarse, que no está acostumbrada a leer, que no está acostumbrada de escuchar ideas nuevas. En esos viajes te has encontrado también que hay mucho apoyo hacia Bernie Sanders, estos estudiantes, ¿lo has podido palpar ahí en primera persona? Sí, claro, por el tema de que les está prometiendo algo, que cuando tú estás en una universidad que te cobra 80 mil dólares al año para un tuition, que es algo demasiado exagerado, es una cosa que no tiene sentido, pues viene un político, el nombre que sea, porque Bernie Sanders más que todo se está aprovechando es de ese descontento de muchísimas personas. Entonces viene él y te dice, no, vamos a perdonar todo eso y por supuesto que va a tener un montón de estudiantes que te van a decir que sí, como no los hemos encontrado. Pero lo que tratamos de decirles es que la solución no es que lo que ya se está gastando el gobierno americano, que es bastante dinero, por ejemplo, en la salud pública, comparativamente con otros países, la solución no es simplemente gastar más dinero, como en algún momento fue en Venezuela en los 80 y los 90 que se despilfarró dinero y como fue Chávez cuando tuvo la subida de los precios de petróleo, que es un mensaje que estamos dando, que lo que importa es que el gobierno no gaste irresponsablemente y después cuando ya no tiene el dinero pues entonces empieza el problema. Con esto muchachos lo que le decimos es que lo que hay que modificar son las leyes actuales, el sistema actual en Estados Unidos. Hay muchísimas mafias en el tema de la salud, muchísimas mafias en el tema universitario en Estados Unidos entre otras industrias y allí es donde está el problema. Pero por supuesto la forma más fácil es decir, no, le vamos a dar un montón de cosas gratis, le vamos a aportar toda la deuda y ahí bueno, vaya a tener como ganó Bernie en Nevada y esperemos que bueno, eso pueda ser contrarrestado en los próximos estados. De hecho... Bueno, por el bien de este país sería bueno que Bernie Sanders no fuera el candidato de los demócratas. Sería bueno que fuera... Que ni siquiera el establishment demócrata lo quiere. Debería ser alguien porque ahí lo que está pasando es que yo creo que Bernie Sanders está demasiado hacia la izquierda y entonces ese partido que la mayoría son centristas no está saliendo a votar y están permitiendo que Bernie Sanders pues como que termine de captar... De adueñarse. De adueñarse del partido demócratas. Muy peligroso eso para la democracia en Estados Unidos. Exacto. Y déjame decirte una cosa con eso. Inclusive si llega al escenario de que no llegase Bernie Sanders al poder perfecto, excelente. Pero esa masa de personas que está apoyándolo ahorita esa masa puede crecer y lo más probable es que siga creciendo. Entonces Bernie Sanders solamente es un reflejo del problema por ahí te viene una EOC. Sender casi va a llegar a los ochenta y pico pero ella es sumamente joven y no sabemos que otros políticos pueden aparecer por ahí atrás. Por eso es que también el mensaje es que las políticas que están afectando a toda la población deben ser modificadas para que las personas no sientan que tienen un sistema que ellos lo asocian con el capitalismo a pesar de que estas mafias no son del capitalismo ellos dicen bueno el capitalismo me está fallando entonces yo voy a buscar la cosa más radical. Hay que modificar estas deficiencias para que no estén después pidiendo a los Sanders y a las Alexandra Cortés. De hecho también es así que en las áreas donde este país tiene más deficiencias es precisamente donde el gobierno interviene más que son en salud y en educación. Ya para finalizar Andrés me gustaría saber si esa organización que los está financiando ustedes también hace lo mismo con otras nacionalidades por ejemplo sería interesante escuchar también cubanos y nicaragüenses ¿Han hecho eso con otros proyectos o solamente con el caso venezolano? Bueno esto en realidad fue un proyecto pionero de parte de la organización porque la organización se especifica simplemente en bueno ampliamente en patrocinar pasantías en DC en otros países ellos tienen un programa muy bueno en Chile donde varios venezolanos dan ellos en Praga en otros países y hacen muchas muchas cosas educacionales esta primera vez que se enfocaron en dar este mensaje y lo hicieron es y todos ellos son americanos lo hicieron es porque decían coño hay demasiadas personas creyendo en el socialismo tenemos que buscar gente que ha vivido esa cuestión para que hablen de ello y nosotros se lo hemos dicho o sea si esto sale muy bien que hasta ahora ha salido muy bien ha sido exitoso y por lo que viene en los próximos meses es algo que puede ser replicado como tú estás bien diciendo hacia otras nacionalidades para que todos los demás países podamos ser un conjunto de exiliados de la misma catástrofe pero de diferentes banderas dando el mismo mensaje bueno Andrés muchísimas gracias por tu participación espero que sea exitoso ese periplo por todos los Estados Unidos y puedan concientizar a los jóvenes porque la verdad es que veo con mucha delicadeza lo que está ocurriendo acá he visto que la izquierda se va apoderando se va apoderando va creciendo lo que tú has dicho es importante Bernie Sanders tiene 80 años pero atrás vienen jóvenes que creen eso y hay un reflejo del problema y creo que hay que contrarrestarlo a tiempo así que te agradecemos enormemente que hayas estado aquí en Contrapuertes.cero muchas gracias Andrés y también te agradecemos por el espacio bueno Andrés Guilarte hablando del Proyecto Venezuela pero no Proyecto Venezuela el Partido de Venezuela no Proyecto Venezuela aquí hablando a los jóvenes de las universidades de lo que significa el socialismo y lo desastroso que es el socialismo porque de llegar al socialismo a los Estados Unidos sálvese quien pueda esto ha sido todo por el día de hoy nos vemos mañana en Contrapuertes.cero el programa de la derecha de la gente joven aquí en Factores de Poder el canal de la información hasta mañana este programa fue presentado por John de la Vega abogado de inmigración de la Vega